Zoológico, discoteca, piscinas y restaurantes, lo que encontraron dentro de la cárcel de Tocorón. Luego de que se llevó a cabo un gran operativo para tomar el centro penitenciario de Tocorón en el estado de Aragua, los funcionarios policiales y militares hallaron equipos dentro de las instalaciones como armas, municiones y motocicletas, pero también un zoológico, discoteca, piscinas, restaurantes y mucho más. Desde hace años, el penal es conocido por ser centro de operaciones de diversas bandas delictivas, incluyendo al tren de Aragua, cuyas operaciones de extorsión, secuestro, sicariato, robos y trata de personas han llegado hasta siete países de América Latina como Perú, Chile, Ecuador y Colombia. El líder de la banda es un delincuente identificado como Héctor Rusenford Guerrero Flores, ha apodado el niño guerrero y es quien se ha encargado de controlar la cárcel desde hace años. Sin embargo, hasta los momentos se desconoce su paradero, por lo que se presume que se fugó antes del operativo. Dentro de la cárcel, las autoridades venezolanas acharon armamento que se equiparaba al uso por la fuerza del Estado, como metralletas, granadas, miras telescópicas, rifles, teléfonos inteligentes, entre otros. También encontraron una serie de túneles por el que se habrían escapado algunos presos, aunque se desconoce cuántos. El ministro de Interior, Remigio Ceballos, dijo que habían impedido una fuga masiva, pero luego señaló que irán tras la búsqueda de otros individuos en una segunda fase de la operación. Cuando los funcionarios lograron derribar las puertas del penal, que debía estar bajo el control y seguridad del Estado, lo primero que hallaron fue familias enteras, abuelas, mujeres y niños que acompañaban a los reclusos, a pesar de que la visita solo se permitía los fines de semana. Fuera del edificio del penal, había una serie de ranchos construidos con electricidad y antenas de televisión por cable, un área que denominaban el mercado, que se quemó en gran parte en el operativo. Durante la inspección, funcionarios indicaron que dentro de la cárcel también había un cuarto completo de máquinas para minar Bitcoin, motos de alta y baja cilindrada, un parque infantil, heladerías, restaurantes, piscina, estadio de béisbol y una discoteca llamada Tokio, de acuerdo con información publicada por el portal de sucesos Crímenes sin Castigo. En 2021, un trabajo de Alianza Rebelde investiga Ari, ya había revelado que en la cárcel había un estadio de béisbol, de acuerdo con testimonios de funcionarios de seguridad y familiares de reclusos de Tokoron. Mientras que otra investigación periodística de 2017 dio a conocer imágenes de la discoteca llamada Tokio, que funcionaba en el recinto. En la plataforma YouTube, también han colgado múltiples videos de las instalaciones del lugar, al que acuden los privados de Libertad a festejar y al que también tienen acceso las visitas. En el año 2015, también en redes sociales, se difundió el rumor sobre el funcionamiento de un reconocido banco dentro de la cárcel, pero el llamado banco es el lugar donde depositan las causas y donde los reclusos también podían pedir préstamos, con hasta el 20% de intereses que se pagarían al PRAM. Así lo informaron. Reportes de investigación e imágenes difundidas por redes sociales, también han confirmado el funcionamiento de otros centros de esparcimiento dentro de Tokoron, como una piscina, un zoológico, un centro hípico y hasta un restaurante. La ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones, aseguró que la intervención policial y militar ejecutada en la cárcel de Tokoron, en el estado de Aragua, fue negociada con los paranes y líderes de la organización criminal Trendyaragua. El observatorio apuntó que fuentes cercanas a la operación militar, así como vecinos de la cárcel y familiares de presos, manifestaron que muchos de los detenidos lograron salir a través de túneles y se resguardaron en montañas cercanas. El OBP también indicó que alias El Niño Guerrero salió del penal de Tokoron días antes de la intervención, al igual que sus más allegados, lugartenientes y luceros, sin informar a la población penal. El OBP puso en duda el número de reclusos trasladados del penal e indicaron que extraoficialmente se tenía conocimiento de que en Tokoron la población era de alrededor de 5.000 privados de libertad, lo que luego bajó a 3.000, pero durante la toma solo se hallaron unos 1.500. Así que mi gente, saquen sus propias conclusiones.